El donativo consiste de seis libros de música del siglo XIX y de 109 partituras de música de diversos autores, algunos barrocos, otros románticos, entre los cuales figuran los famosos dúos célebres de Donizetti, está la música de Verdi, de Puccini, de Bellini, entre muchos otros. Pero también hay magníficas piezas peruanistas, totalmente desconocidas, como la partitura de un compositor peruano, Rómulo Alba, que escribió aparentemente lo que vendría a ser el primer tondero, que se llama La Iguana. Y si bien en los fondos antiguos de la Biblioteca Nacional hay partituras de festejos, de saña, de marineras, valses, incluso música negra, no hay tonderos. O sea que esta pieza, esta partitura, vendría a ser una suerte de eslabón perdido entre la música popular y ya la música culta de aquel entonces. En todo caso, quiero agradecerle a Yehude por su generoso desprendimiento al hacer que esta valiosa colección de partituras y de libros forme parte de los fondos antiguos de la Biblioteca Nacional del Perú. Y que sin duda va a contribuir a que se conozca mejor la influencia del bel canto italiano en la Lima del siglo XIX, así como de las propias fuentes intelectuales de las cuales se alimentó el autor del himno nacional peruano. De hecho, la belleza no solamente entra por los ojos, sino también por los oídos. Y solo escuchando la música que hoy nos entrega el doctor Simón, entenderemos el valor de este tesoro cultural y artístico. En principio, empiezo diciéndole que envidio el puesto de Ramón. No lo cerrucho el piso porque no tengo el nivel cultural que tiene, pero es un puesto envidiable. Yo le decía, cambiaría mi cargo de congresista de la República por trabajar en la biblioteca. Nuestros presidentes, nuestros ejecutivos que tienen tanta calidad técnica, tanta formación humanista, tantos discursos bellos, puedan todavía pensar que una persona que trabaja 30, 40 años, 20 años en la biblioteca y que hace tantos esfuerzos, gane 400 o 500 soles. Eso entonces yo, no sé si habrá algún medio de comunicación aquí, pero el primer pedido sería al ministro de Economía que se rebaje un poquito el sueldo, ¿no es cierto?, y que le pueda a los trabajadores de la biblioteca lo que corresponde. Y bueno, ¿cómo nació esta donación? Aquí está el responsable de la nación, el regidor Edwin Espinosa, que es el culpable de que estemos hoy acá. Él en 1999 compró una oficina en el Girón, Washington, y conforme una vez que la compró comenzó a revisar lo que le habían dejado y encontró algunos libros, que justamente son estos libros. Lo guardó, y yo lo conocí en el 2006, y como constantemente le hablaba, bueno, en este caso a los militantes nuestros, de que tienen que leer, que tienen que hacer sus bibliotecas, un cumpleaños mío, él tuvo la generosidad de osequearme los libros. El Día del Comercio, que empezó toda una campaña de dar a conocer a la opinión pública que se robaban los libros, que se robaban nuestra historia, que nos estaban robando la identidad del Perú. Y me interesó muchísimo, y por ahí comienza ya la amistad con Ramón Mujica. Y yo he sido bibliotecario, pues, trabajé en la biblioteca El Penal Castro Castro durante nueve años. Y es que no nos hemos dado cuenta que el Perú es más que Lima. En Lima, de repente, todo el mundo quiere su computadora, porque es muy fácil lo que está en las universidades, pero el poblador común y corriente, el que vive en asentamientos humanos, el comunero, los colegios, quieren libros, y libros, y libros, y libros. Entonces, cuando conocimos a Ramón, dijimos que la mejor manera de colaborar con la biblioteca, con Edwin, lo reitero, con Edwin Espinosa, nuestro regidor, entregando estos textos, para que no solamente nos sirva a nosotros, sino que sirva a todos los peruanos en su conjunto y sirva para demostrar lo que significaron nuestros precursores. Porque, finalmente, Bernardo Alcedo es un precursor que se movía entre la música sacra, ¿no es cierto?, y la música popular, que trabajó en Chile, que estuvo en Chile, que recién se descubre mucho de que Bernardo Alcedo trabajó en Chile. y que todos los peruanos podamos realmente participar en la donación de libros fundamentales para que esto crezca, y que el Perú sea, ocupe el primer lugar dentro de la mejor biblioteca, no solamente de América Latina, sino del mundo. Muchísima suerte en el trabajo de ustedes, y con todo gusto, esta donación para los peruanos. Muchas gracias. 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 Gracias.